Que hay caos en el paraíso El loco con un poco El borracho en su despacho El drogadicto, el pasadicto La puta con su ruta Algo va a suceder Nada se puede hacer Algo va a pasar Puede ser muy fatal La guerra carencerra El dinero, más dinero La religión, con su perdón El sabio, con su agravio Algo va a suceder Nada se puede hacer Algo va a pasar Algo va a suceder Algo va a suceder Nada se puede hacer Algo va a pasar Puede ser muy fatal Algo va a suceder Algo va a suceder All right All right